Un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús Inspirado en el libro de San Enrique de Oso Oración inicial Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio, y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos, para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Día 5 Sentimientos del corazón de Jesús en la huida a Egipto Dame corazón de Cristo, desprendimiento de todo lo criado por tu amor. Después de circuncidado y presentado al templo del niño Jesús, he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a San José diciéndole, Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y no te muevas de allí hasta que te avise, porque ha de suceder que Herodes busque al niño para perderlo. Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche, y se retiró a Egipto. Sal al encuentro de estos pobres caminantes, y pregúntales a dónde van. Pregúntales por el niño hermosísimo que llevan en brazos, y escucha con profundo respeto y amor, y medita lo que te dirán. Vamos a Egipto, huimos de nuestra patria, de noche, sin saber el camino, ni el lugar, ni lo que nos sucederá. Este niño, responde María, se llama Jesús, es hijo de Dios e hijo de mis entrañas, Dios y hombre verdadero. Ha bajado del cielo, donde moraba eternamente feliz, y se ha hecho un niño por amor al hombre para la vida eterna, salvarle y hacerle particionero de su eterna orgilicidad. Y los hombres no quisieron recibirle en su casa al nacer, y tuvo que nacer en una cueva, y al ser descubierto, le buscan para matarle, y huimos, porque así nos los mandó el ángel del Señor. Oh buen Jesús, niño mío, adorado, fugitivo de tu patria de los hombres, tú te has hecho tan larga jornada bajando del cielo para buscarlos y hacerlos felices. Mira cómo te pagan tanta indignación. Oh Jesús mío, ¿qué siente vuestro corazón en este paso? La compasión, el amor, el desprendimiento de todas las cosas. He aquí, alma cristiana, los sentimientos de que se ha de revestir tu corazón si quieres acompañarme, consolándome en este paso. Compadece a los que me persigan. Ama a mis enemigos. No te apegues a las criaturas tan desgraciadas que tan prestos se mudan. Fija solo los afectos de tu corazón en mí, que soy tu Dios y no me mudo, y serás feliz en esta triste destierro. Oh Jesús mío, dadme gracia para aprender y practicar tan saludable lección. ¿Qué lección tan bella te da el corazón de Jesús en este paso? Huye, te dice con su ejemplo, de todo lo que te estorba al cumplir la voluntad de Dios. Huye de tu casa, padres, parientes y amigos, y hasta de tu patria si esta es la voluntad de Dios. Huye, alma mía, a lo menos con el deseo de este lugar de miserias, y tu conversación sea más con los ángeles que con los hombres, pues el paraíso es tu patria, tu centro, el lugar de tu verdadero y perfecta felicidad. ¿Cuándo saldré de este destierro de Egipto, de la vida enemiga de tu nombre, oh buen Jesús, y gozaré de tu presencia y felicidad? Todo se pasa, alma mía. Espera solo en Dios, que no se muda, porque solo Dios basta, y no ames cosa alguna fugitiva, que más presto o más tarde quieras que no has de dejar. Corazón amabantísimo de Jesús, tú huyes de la muerte en tu infancia en brazos de tus padres María y José, porque cordillero tierno aún de un año no eras apto para el sacrificio, porque habías de ser sacrificado cuando fueses cordero de Dios por los pecados de todo el mundo. Yo huyo siempre del padecer y de la cruz, aunque conozca que es voluntad de Dios, y busco siempre el regalo, la comulidad y el consuelo. ¿Cuando Dios mío me abrazare con la cruz y no abuscare en todas las cosas más que con placeros? Tú, solo Jesús mío, y todas las cosas puedes hacerme feliz. No me abandones jamás. Ámate siempre y en todas las cosas, y haz de mí lo que quisieras. Corazón de Jesús fugitivo a Egipto por mi amor, despréndeme de todo amor que no sea el tuyo. Estudiar el corazón de Jesús y aprender en él lo que debo amar y apreciar. El beato, Jaime de Vegaña, de la Orden de Santo Domingo, ilustre por el esplendor de sus virtudes y milagros, era muy a menudo perturbado por algunas agitaciones y dudas acerca de la salvación de su alma. Temblaba de pies a cabeza y derramaba abundantes lágrimas, solo al recordar que podía quedar para siempre privado de la visión beatífica de Dios. A pesar de poner todo su estudio en confiar en la inmensa bondad y caridad infinita del Salvador, la consideración de la propia ingratitud y de sus continuas faltas, traíanle a la mente los severos castigos de la Divina Justicia, de tal manera irritada que desaparecía de su mente todo rayo de esperanza. Hallándose un día en esta oscuridad y aflicción, recurrió con grande humildad a una imagen de Jesús crucificado, suplicándole, le diese una señal de la salud de su alma. Al momento oyó una dulcísima voz como salida de la imagen que le decía, Jaime, he ahí mi sangre, sea ella señal de tu eterna salvación. Y dióse inmediatamente el buen religioso salpicado de sangre salida milagrosamente del costado del Salvador. Cambióse repentinamente la tristeza en un indecible gozo, parociéndole de allí en adelante cada vez que contemplaba aquellas gotas de sangre divina que tocaba el cielo con las manos. Desde aquel día fue devotísimo de la preciosa sangre y del sagrado corazón de Jesús, del cual había sido derramado, creciendo cada vez más en amor a la Santa Eucaristía, donde vivo y verdadero en el cuerpo y alma está presente siempre el Salvador de los hombres. Gracias infinitas te doy, Jesús mío de mi alma, porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón, y por haberme enseñado con tu ejemplo a amar y servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del pecado. Yo te prometo con la ayuda de tu gracia, practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y ejemplo, y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran, y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convertid a todos los pecadores, dad perseverancia a todos los justos, libertad a todas las almas del purgatorio, para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que os adore, os ame, os reverencie, os sirva, y os glorifique como vos queréis y merecéis en el tiempo y por toda la eternidad. Amén.